¡Suscríbete al canal! Ya que estamos aquí me da mucho gusto informarles que desde ayer todos estuvieron hablando de que cambié el logo del canal, pues sí, y aquí lo tienen el nuevo logo del canal. El banner es lo único que falta que pueda renovar, pero eso tomaría mucho tiempo así que por ahora lo dejaré así, mas poco a poco voy a seguir realizando otros cambios en el canal. Pero ahora nos vamos a callar, nos vamos a sentar y vamos a disfrutar de este increíble gameplay que les tengo, así que empecemos con Retro Arnold. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.